¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos juegos os van a encantar, ya lo veréis. Así que nada, introducción finalizada. Y preparados muy bien, porque os traigo 5 juegos muy divertidos de Roblox que tienes que jugar ya. Pues como bien habéis visto en el título, salvo los ciegos que eso sí que no lo han visto, empezamos el vídeo con un juego de Hide and Seek, un escondite, unas escondidas, un Rambits Run por tu vida, como queréis llamarlo. Estoy seguro que de este juego se ha llamado la atención que sea XL, y no es que los personajes sean enormes, todo al contrario, en este Hide and Seek nosotros seremos los chiquitos, y todo lo demás será enorme, una gran idea, ya que un entorno tan pequeño como una habitación dará muchos sitios en donde esconderse. Y bueno, cabe decir que los mapas están muy pero que muy trabajados, cuenta con muchos escondites, muchas referencias, y el detalle con el que cuentan los objetos es muy bueno, los mapas para mí son un 10. Y respecto a los modos de juego, pues tenemos 3 diferentes, el clásico, un Seeker que busca y los demás esconden, y por favor, esconderos en lugares buenos a poder ser, porque si te pillan estás fuera. El modo infección, que es igual, pero si te pillan te conviertes en Seeker, y el modo Freestag, el cual es un Freestag. Es la meca de la irreverencia. Bueno, si te pillan te congelan, y aquí ya empezamos otra vez con los camperos de los... ¡Ayúdame! Gracias por rescatarme, eres buena gente. Y bueno, a medida que vas jugando y ganando monedas, podrás comprar cosas tan útiles como esta de aquí. ¡Es hora de parar! Con lo que como puntuación final, HaidansicXL se va a llevar a una puntuación de Unianut Escondido, Unianut Campero y Unianut Chiquito. Número 4, Clon Ticón 2. Continuamos el vídeo con uno de esos juegos que a Roblox le gusta llamar Juego de Magnate. No, en serio, ¿Juego de Magnate? ¿Por qué tenemos que traducirlo absolutamente todo, tío? ¡No lo podemos llamar simplemente Ticón, tío! ¿Por qué? Bueno, después de ese pequeño momento de ira momentánea, Clon Ticón 2 es un juego en el que todo el dinero que produciremos será a través de unos clones. Unos clones que pican minerales, unos clones que van a matarse al campo de batalla, simple y llanamente serán tus esclavos. Darán la vida porque tú te ganes unos eurillos. Nah, ahora fuera de coñas. Estos clones son los que nos producirán dinero. Además, les podemos dar armas y herramientas mejores para así hacer aún más dinero, ¿eh? Lo de comprarles armas mejores es bastante importante, ya que se estarán pegando continuamente con los clones de otras personas. Y te interesa que tus clones sean los más chetados. Así que no sea rata y pagar más mejores. Y pues de esta manera es como avanzaréis en el Ticón. Hay muchas mecánicas y cositas, como misiones, pociones, vender minerales, coches voladores... Bueno, lo iréis descubriendo mientras jugáis. Diversión garantizada. Con lo que como puntuación final, Clon Ticón 2 se va a llevar una puntuación de Unianud Magnate, Unianud Clon y Unianud del Espacio. Número 3. Innovation Inc. Spaceship. Enviado hace cientos de años por la empresa Innovation, esta nave ha estado estudiando y explorando los sitios más reconditos del universo. Y pues ahora tú serás un pasajero más de esta nave, a la cual has cedido el 20% de las ganancias para el resto de tu vida. Te ha molado la introducción, ¿eh? Mira, 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 los pelos de punta. Bueno, ahora en serio, este juego es un juego muy interesante y que estoy seguro que os va a gustar mucho, ya que es un juego en el que conviviremos con otras personas en una nave espacial. Y no es una nave espacial tranquila, ¿no? ¡Que venga un paramédico, por favor! ¡Estoy muriendo! En esta nave puede haber una infección zombie, aunque te puedes desinfectar fácil. Puedes darte un paseo espacial, recuerda llevar un jetpack, el extintor no cuenta. Puedes clonarte a ti mismo, incluso hacer fusiones raras con otras personas. Puedes manejar la nave y saltar al hiperespacio, aunque eso sí, ten cuidado de que no haya nadie en el espacio dando un paseo espacial, porque si no, le vas a dejar tirado. A mí me ha pasado. Y un montón de cosas más que iréis descubriendo a medida que exploráis la nave, como viajar a otros planetas, por ejemplo. Pero dejaré que el resto lo descubráis por vosotros mismos, os aseguro que os va a gustar mucho. Con lo que como puntuación final, Innovation Inc. Spaceship se va a llevar una puntuación de Unianud Astronauta, Unianud de Mega Exploración y Unianud de Plata. Número 2. Michael Zombies. ¿Quién es Michael? Pues no tengo ni idea, pero nos ha dejado un juego de zombies bien fresco que a mí me ha encantado. Estoy seguro que a vosotros también os va a gustar. Pues al parecer ese tal Michael nos ha dejado en su dimensión de bolsillo que está repleta de zombies. Esto no me lo he inventado, ¿eh, gente? Esto ha sacado de su propia descripción. Y como bien os podéis imaginar, el juego es muy parecido a los zombies de Call of Duty, que ha tenido más copias que el Ice Bucket Challenge en su día, madre mía. Ha rimado y todo. Pero a pesar de todo es un juego de zombies muy divertido. Cuenta con todo lo esencial. La electricidad, las bebidas que dan ventajas, armas en la pared, mejora de armas, los monitos que explotan, que tienen skins de tu lista de amigos al parecer, y la caja. O pueden cambiar ambas cosas por lo que hay en esta caja. La caja, la caja. ¡La caja! ¡La maldita caja! Porque en lugar de abrir puertas y avanzar en el mapa, es siempre mejor tirar de la caja. Ah, bueno, y lo más importante. Zombies. Zombies everywhere. Te vas a hartar de tanto zombie. Ah, y también perros. Qué asco dan estos perros, madre mía. No son pesados ni nada. Con lo que, bueno, como puntuación final, Michael Zombies se va a llevar a una puntuación de Unianud Zombie, Unianud que copia a los zombies de Call of Duty por 35ª vez, Unianud de oro. Número 1. Sobrevive al fin de Roblox. ¡El fin se acerca, chicos! Toda la gente que iba compartiendo el meme de Chris Pratt tenía razón. No estaban locos. Así que, ¡corred en círculos y que panda el cúnico! Bueno, ahora en serio. Sobrevive al fin de Roblox es un remaster de un juego bastante antiguo de esta plataforma, Surround the End of Classic Roblox, que por cierto, yo jugué en su día, y como curiosidad adicional, está basado en la película 2012. Pero bueno, vamos al lío. Este juego transcurrirá en una ciudad en la que al parecer Diosito le ha cogido manía, ya que ocurrirán todos los desastres habidos y por haber. Por favor, Diosito, deja de cebarte, ¿por qué has dejado esta ciudad hecha una mierda? Primero de todo, empezaremos con las noticias, las cuales reportarán los primeros desastres que ocurren en la ciudad. Así que ya puedes irte con tus amigos a buscar refugio rápido. ¡Ay, todos apelotonados en un autobús! Y a medida que van acabando los desastres que van ocurriendo, pues no van a pasar ni 5 segundos y ya estará ocurriendo otro desastre nuevo, dejando la ciudad completamente en ruinas. Es casi imposible que puedas sobrevivir. Hay terremotos, meteoritos, lluvia ácida, inundaciones, y un montón más que veréis en el transcurso de la historia. ¡Tengo miedo! Pero siendo sinceros, una de las cosas más divertidas de este juego, aparte de ser un natural y se hacer su rival a lo grande, es todo el roleplay del fin del mundo que puedes hacer con los demás jugadores. Ir todos a buscar refugio en un autobús, llorar la pérdida de... ¡Aquí vamos a engañar! ¡Ese tío no me importaba! Y esperar todos al avión para ser rescatados. El que se quede sin asiento está muerto, por cierto. Aunque luego de eso pasa un helicóptero, por si alguien se ha quedado en tierra. Aunque mejor ser rápido, o te dejarán tirado. Con lo que bueno, como puntuación final, sobrevivir al fin de Roblox se va a llevar una puntuación de un Ianut de diamante, un Ianut mega asustado y un Ianut fin del mundo. Y por supuesto, el primer puesto en este top. Y esto ha sido todo chicos, el avatar de hoy pertenece a Zanren... Lolololo, lolololo, ¿cuántas los lleva? Lololo, el cual ha metido 800 Robux con el código Ian... Nah, me lo he inventado. Pero muy buen avatar, has invertido muy bien tus Robux. Y como siempre, agradecer a los tíos guays que son miembros del canal. Agradecido con vosotros. Un saludo a todos. Así que nada, sin nada más que decir me despido. Un saludo y hasta la próxima.